Hola, ¿qué tal amigos de Yo Influyo? Aquí estamos en Vaticano, haciendo una cobertura completa de las canonizaciones. En esta ocasión tenemos la oportunidad y el privilegio de presentarte una entrevista muy interesante con el Cardenal Lozano Barragán, un hombre importante que tuvo la oportunidad de estar trabajando mano a mano con Juan Pablo II, quien lo llamó al Consejo Pontificio para la Salud. En breve te presentamos esta entrevista. Yo estaba en Colombia como director del Instituto Teológico Pastoral del Celan, cuando el 5 de junio de 1979 el Papa me eligió, el Papa Juan Pablo II, me eligió como obispo auxiliar de Ciudad de México. Después tuve la oportunidad de venir aquí a Roma a darle las gracias. Con el Papa Juan Pablo II tuvimos después muchas ocasiones de hablar y de trabajar. Él me hizo después favor de invitarme y nombrarme secretario especial del sínodo de obispos que trató sobre la familia en el año de 1980. Estuve casi medio año trabajando aquí tanto con el Papa Ratzinger que era el relator del sínodo y yo el secretario especial del sínodo, como con el mismo Papa Juan Pablo II. Tuve la oportunidad en ese entonces de presentarle al Papa Juan Pablo, junto con todo el comité de preparación del sínodo, todos los trabajos que durante un mes con dicho comité hicimos para preparar, en el año todavía de 79 el sínodo de la familia o no, ya en el año de 80, el sínodo de la familia que tuvo lugar en octubre del año de 1980. En el mismo sínodo que duró un mes, tuve la oportunidad de estar pues no en la misma fila, pero pues casi podríamos decirlo sí, porque él presidía el sínodo, después al lado de él se encontraba el Cardenal Tonko, ahora que era el secretario general del sínodo, enseguida estaba el Papa Ratzinger, que entonces era el Cardenal Ratzinger, el relator del sínodo, y enseguida estaba yo presidiendo el sínodo. El Papa varias veces por ahí lo saludaba continuamente y platicaba, hablaba conmigo, incluso me recordaba que era lo que tenía que seguir haciendo en la etapa subsiguiente, es decir, en el que estábamos nosotros allí puestos. Por supuesto, todas las referencias, todas las intervenciones que yo hacía como secretario, pues el Papa estaba al lado mío, de manera que prácticamente nos conocimos bastante bien, por decirlo así, con un trabajo en conjunto, al menos durante ese mes. Pasó el tiempo y en el año de 1985, 86, en el año de 86, vine a la visita divina aquí a Roma, pero ya, como me había nombrado como obispo residencial de Zacatecas, ya de auxiliar, pasé a ser obispo residencial de Zacatecas. Y entonces, el Papa me invitó a ser el vicepresidente del Ministerio Social de la Iglesia, que se llama Justicia y Paz. El presidente era el Cardenal Roger Echegaray, antigueménico, arzobispo de Marcellas, Francia, y yo iría a ser el vicepresidente. Le dije entonces al Papa, Santo Padre, hace nueve meses que usted me ha nombrado como obispo de Zacatecas. Y en Zacatecas hemos empezado todo un plan pastoral. Por supuesto, cada obispo lleva su plan, un plan pastoral que yo he llevado allí a Zacatecas. Le trabajo en todas las dioses y estamos ya empezando a trabajar. Usted dice, yo había viajado a Roma con mi vicario general, que en ese entonces era el obispo emérito de Ciudad Oregón, el señor obispo Vicente García. Ahora, entonces era mi vicario general y me dijo, mira, si te vienes ahora aquí a Roma, va a ser un desconcierto muy grande para Zacatecas, porque ya estamos caminando en el principio de un plan muy distinto y que es muy prometedor. En vista de ello, le dije yo al Papa ese, le dije, yo le obedezco absolutamente en lo que usted diga. nada más quiero que usted conozca lo que hace. Entonces el Papa me dice, regresate a Zacatecas por el momento, pero subraya por el momento. Pasaron, un par de veces vine yo aquí a Roma, me recuerdo especialmente en una ocasión que me invitaron a dar una serie de conferencias y conferencias en 19 ciudades de Italia, empezando aquí en Roma, siguiendo en la Cerdeña y después desde el sur de Italia, desde la Apulia y la Calabria hasta Milán, hasta allá arriba en el norte. Y cuando terminé, el Papa me invitó a cenar, el Papa Juan Pablo, y quería que le diera un pormenor de todas las conferencias que había dado. Cuál era la reacción de la gente a ese respecto. Esas conferencias eran sobre la teología de la liberación. Entonces, ya le explicaba al Papa cómo eran todas, cómo habían sido todas las reacciones, porque él, que había vivido por un lado en el capitalismo más salvaje de los nazis y en el comunismo más riguroso de la Unión Soviética que había tomado Polonia, entonces él sabía que la solución no era ni el capitalismo ni el comunismo, sino que él precisamente escribió unas cartas hermosísimas, por ejemplo, esa que se llama Solisuturgo Rey Socialis, en donde él ponía los puntos sobre las islas, como no había hecho ya en Puebla, en la conferencia del Episcopado Latinoamericano, donde él había arrancado los puntos de una manera muy clara, diciendo, ni comunismo ni capitalismo, sino comunión y participación. Y desde ese punto de entrada se dirigió a toda la conferencia de Puebla e influyó mucho en las siguientes conferencias, tanto en las conferencias de Santo Domingo, en la que se estuvo como quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano, como ahora en la de Aparecida, que se ha tenido también recientemente en el Brasil. Bueno, pues, estaban las cosas así. Pasaron 12 años, yo venía aquí a Roma, le hablaba, le saludaba, teníamos relaciones muy, muy amistosas, lo invité a que fuera a Zacatecas, fue a Zacatecas, nos dijo una misa en Pracho, que es unas afueras de la ciudad de Zacatecas, donde asistió más de un millón de gente en el anfiteazo natural de los cerros que están alrededor de Zacatecas, todo fue magnífico, él quedó contentísimo, una de las pruebas está en la fotografía que está aquí arriba, que estaba con una satisfacción enorme de lo que había él visto allí de Zacatecas por la ciudad de México y esta fotografía de aquí de arriba, precisamente es una fotografía que se tomó en el avión acompañando yo de Zacatecas a Ciudad de México. Bueno, de todos modos las cosas siguieron su curso y 12 años después de que me había nombrado en Zacatecas, o de que había comenzado yo mi ministerio episcopal en Zacatecas, un buen día se presentó un enviado del Santo Padre para pedirme si aceptaba dirigir un dicasterio roder del Vaticano sin decirme cuándo nada más si aceptaba y bueno, ya el Papa me había dicho anteriormente por el momento se va, pero subrayé por el momento por el momento de 12 años y entonces pues dije no, cómo no, suena sus órdenes y me vine para acá esto fue en el año de 1996 en el mes también de junio de julio de 1966 en 1996 vine porque tenía unas conferencias en Alemania y después de que recorrí Alemania en unos intercambios que tenía yo con relación a Beniax me vine acá a Roma y el puesto mío estaba ocupado graciosamente mi antecesor no se iba entonces me dijeron regresate regresate bueno eso ya fue el mes de septiembre de ese año ya había pasado dos, tres meses que había sido yo nombrado pero me dijeron te regresas cuando termine la Navidad y pase lo que pase ahora tomarás posesión después de Navidad y así lo hice pasó la Navidad del año de 1996 terminó el día de Reyes y al día siguiente yo tomé el avión y me vine para acá al inicio del año de 1997 en enero de 1997 tomé posesión del ministerio que no se ve en Corea después supe cuando ya había venido para acá desde el año anterior el de la salud yo no tenía absolutamente ninguna noción de lo que se trataba porque pues yo me había dedicado a la teología de la cultura a la catequesis a la educación a otras cosas muy distintas y de eso era de lo que había las bioconferencias por muchas partes incluso cursos quedaba en España quedaba en Lovaina en México y quedaba aquí en Italia pues yo pensé que posiblemente me querría poner en el de sociales donde había me propuesto primero ser vicepresidente o en el de la cultura o en el del clero porque también yo era el director de la promoción institucionalidad del clero de todo Michoacán que era el estado donde yo residía y yo pensaba aquí maestro pero cuando me llegué acá pues mi sorpresa fue que era para la medicina pues a estudiar medicina ¿qué más había? así y después tuve ya muchos contactos con el Santo Padre realmente muy interesantes por lo menos una o dos veces al año me hacía favor de invitarme a comer con él platicábamos en diversos aspectos una vez me acuerdo que me manda a decir que lo había visitado el presidente de la lucha contra los estupefacientes de Naciones Unidas y que le preguntaba que era lo que la iglesia estaba haciendo entonces el Papa me dice me dice ¿qué están ustedes haciendo? y la respuesta fue hacer un manual para ver cómo poder atender a un drogadicto se llama Iglesia Droga y Toxicomanía ese manual lo escribimos como en 11 lenguas distintas y lo repartimos por todo el mundo con gran satisfacción del Papa que nos decía ¿qué es lo que ustedes están haciendo? en otra ocasión el Papa también el Jehová del Papa me encomendó que estamos haciendo por los enfermos de Zika y entonces fundamos una fundación que se llama El Buen Samaritano para ayudar a los enfermos de Zika de todo el mundo a los que no podían comprar sus medicinas que son los antiretrovirales y el mismo Papa Juan Pablo II me dio 100.000 euros para comenzar a tener como un hilo desde allí para poder llevar adelante esta fundación del Papa que se llama porque todavía existe El Buen Samaritano en esa fundación y con ella recolectábamos dinero de todo el mundo recuerdo en una ocasión especial que la Conferencia Episcopal de Inglaterra nos mandó 100.000 libras externas para la fundación recuerdo en especial Francia que allí la gente más sencilla nos mandaba continuamente cheques pero de 2 3 euros de 5 euros de 10 euros pero era la gente común que quería ayudar precisamente al Papa y a los enfermos de Sira era una cosa muy bonita tanto cuando me mandaban fuertes cantidades como cuando me mandaban los 3, 4, 5 euros pero todo esto lo dedicábamos a los enfermos de Sira ayudamos a muchísimos enfermos repartimos medicinas por el valor de medio millón de dólares especialmente en África aunque también en América Latina y en una ocasión también me pidieron de México y también en México hubo una donación de parte del Papa para un centro de Sira que según me dijo el nuncio en ese tiempo que era el cardenal ahora el cardenal me dijo esto no tiene absolutamente nada en México era una parte rica que no la menciono pero curiosamente la sociedad e incluso dentro de la misma diócesis no tenían cuidado de los enfermos de Sira entonces el Papa proveió esa vez les mandamos 10 mil dólares siempre era algo no era una gran cosa pero ya tenían para comprar las medicinas los antirretrovirales que como ustedes saben el Sira no se cura se puede mantener en vida hasta cierto punto hasta cierto punto al enfermo pero por desgracia no se ha encontrado todavía la cura del Sira y con el Papa Juan Pablo pues hablábamos de todo esto que era muy importante para él y estábamos en comunicación especialmente cuando hizo ese milagro que hizo en Zacatecas que todos conocemos de este niñito Aron Badillo que ahora es un muchacho de veintitantos años verdad que desahuciado por Cleuseña entonces un niño de cinco o seis años lo besa en la frente y el niño se cura entonces sacó una fotografía de todo esto se filmó y se está filmado y se está fotografiado y esa fotografía junto con una fotografía del niño ya sano completamente sano se las traje al Papa y en un desayuno me invitó me invitó a conceder con él y en un desayuno al final ya presenté la fotografía y el Papa la vio se puso muy serio y entonces le dije se acuerda Santo Padre mírelo y se le enseñé la fotografía de él besando al niño y todo mal como una calavera el muchachito se ha podrido un poco de la cara y luego ya el niño perfectamente al mes después de que sucedió eso sin ninguna otra medicina y el Papa me dijo Dios hace cosas grandes y maravillosas tomó la fotografía y le puso en latín con mi bendición Juan Pablo II y le puso la fecha esa fotografía la debe tener en su casa el licenciado Padillo que precisamente era uno de los concejales de la presidencia municipal de Río Grande Zacatecas mi experiencia con el Papa Juan Pablo II fue muy hermosa el Papa Juan Pablo II me hizo Obispo Occidente de México Obispo Residencial de Zacatecas Azobispo Presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud y Cardenal soy de la última camada de la creación de Cardenales en el año del 2003 me creó mi Cardenal